Tengo doce cosas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar Solo un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa, las quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor y tanta atención Y enseñarles cada día su importancia y su valor, quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y de esplendor Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa, las quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor y tanta atención Y enseñarles cada día su importancia y su valor, quiero cuidarles el corazón Las quisiera detener Las quisiera detener